Platiquemos de miedo Pero siempre dispuesto a escuchar mis chistes Recuerdo que aquel día cuando llegué por primera vez a la oficina en Brasil Me dijo, estoy en una reunión Pero la chica encargada del proyecto va a ir por ti En mi mente dije, una brasileña escultural bailando samba Y con un gran porte va a venir por mí ¡Excelente! Pero fue un grave enorme pensar de esa manera Y el buen Arturo se quedó un buen rato riéndose Cuando le dije que la encargada del proyecto se parecía a Blanca de Street Fighter Entonces, estuve seis semanas trabajando en Brasil Pero debido a que la gente nos cambió las prioridades Arturo y yo nos las pasamos cada uno recluido en su cuarto del hotel Trabajando día y noche, desayunando y comiendo cerca del hotel Y cuando lo podíamos, todas las noches a eso de las 10 de la noche Arturo me decía, ¿qué te parece si vamos a cenar? Y nos íbamos a desestresar comiendo sushi O comida vietnamita o alguna otra comida asiática En esos días Arturo me puso el apodo del profesor Y yo le dije que era el comandante En fin, ese viaje me la pasé mucho tiempo viendo la puerta del hotel Y solamente algunas veces yendo a caminar a la avenida Paulista El proyecto terminó y me cambiaron a otro Pero de vez en cuando volví a trabajar con él Pues habíamos hecho muy buena química trabajando Y ya me sabía todas las cosas del proyecto en el que estaba él El tiempo pasó y entonces llegó aquella maldita pandemia del COVID Y poco a poco íbamos viendo los correos de personas desconocidas que iban falleciendo Pero Arturo y yo seguíamos guardados cada uno en su casa Yo en la Ciudad de México y él en Ciudad Juárez Casi platicábamos cada semana Y me decía que él había implementado casi un búnker Pues estaba totalmente encerrado para cuidar a su madre Y yo le dije, yo estoy haciendo lo mismo De pronto, pasó el tiempo Y cuando apenas estaban poniendo las vacunas Recibí una llamada de él Y me dijo, oye que crees ¿Crees que puedas reemplazarme? Es que quiero tomar unas vacaciones Y en su momento, a pesar de que yo no tenía su nivel Mi amistad con él me dijo decir Sí, venga comandante Como usted guste, veo como saco las cosas Me dijo, ok, muy bien Entonces me apartas un día de la siguiente semana Para que vayamos a comer sushi Pues voy a ir a la Ciudad de México Y yo le dije, muy bien Aquí le aparto un día Y usted diviértase De pronto pasó la primera semana Y yo no sabía nada de él Seguía yo contestando correos y apoyándolo Pero él no daba nada de señales Eso sí, en cuanto llegó a la Ciudad de México Me mandó un WhatsApp diciendo que ya había llegado Y que pronto nos veríamos Entonces pasó otra semana Y de pronto un día lo vi conectado Y me marcó y me dijo Amigo, ¿qué crees? Que vine a visitar a mi hermana en la Ciudad de México Y ella se contagió de COVID Estoy haciéndome los exámenes Pero lo más seguro es que lo pueda tener Entonces mejor nos vemos para cuidarte Lo cual le dije Ok comandante, cuídese Aquí estamos al orden para apoyarlo De repente pasó otra semana más Y lo veía casi diario conectado Pero de pronto un día ya no lo vi más Y pasó otro día y otro día Y entonces le mandé un mensaje a su WhatsApp Y me diciendo No te avisé porque no quería espantarte Pero creo que el COVID me ha pegado muy duro Y tuve que ingresar al hospital Le dije Ok comandante Tal vez esto no sirva de mucho Pero acá lo estoy esperando Y todo el equipo está esperándolo Así que eché muchas ganas Y me dijo Ok Y nada más Pasó otra semana más Y los correos de reemplazo Seguían llegando A mí Y ni las luces de Arturo Casi diario le mandaba yo mensajes De chicas con poca ropa Enfermeras Para que se animara Y me contestaba con una risa O un emoji Pero de pronto Él me mandó un mensaje Que vi En aquella noche El cual recuerdo muy claramente Que decía Me van a entubar Y yo la verdad Al ver como fue progresando todo esto Empecé a temer lo peor Pero siempre le mandaba muchos mensajes Para tratar de animarlo Para que saliera adelante De pronto De nuevo dejó de contestarme los mensajes Y dos días después De que dejó de contestar El PM del proyecto Mandó un mensaje En un chat Donde estábamos todos Los de Brasil y los de México Y decía lo siguiente Equipo Lamento informarles Que nuestro gran amigo Arturo Ha pasado a mejor vida Su cuerpo no resistió Esa enfermedad Aún no puedo creer Que eso esté pasando En nuestros recuerdos Quedará todo aquel tiempo Que comimos con él Enseñándonos Que además de un gran trabajador También Era una gran persona Cuando vi ese mensaje Entré en shock Y me sentía Como si eso fuera mentira Como si esto fuera de otro mundo Pasó una semana Y aún no podía entenderlo Lo más raro del asunto Es que desde que supe Esa noticia No pude sacar Ninguna lágrima Ni decir nada Pero también Empecé a tener problemas Para dormir Seguía sin tener Ninguna reacción Por otras semanas más Pero el hecho De que no podía dormir Me hizo contactar Un profesional El profesional Me dio que Intentara meditar Que viera algún video En youtube O que viera En cualquier otra plataforma Y entonces Encontré la guía de meditación De Netflix Y me aventé Como cuatro capítulos Al hilo De pronto Al terminarlos Todas las lágrimas Que no pude llorar Por la muerte De mi amigo Empezaron a fluir Fue una catombe Y de también Dentro de mí Me di cuenta Que yo tenía Una grande culpa Por haber aceptado Reemplazarlo Para que viniera Tomara sus vacaciones Y en realidad Viniera a enfermarse Y a morir Después de algo de tiempo Pude deducir Que yo no tenía Ninguna culpa De lo sucedido Y también Lo muy importante Que era mi amigo Arturo para mí Para acabarla de fregar En ese mismo mes Que mi amigo murió Tuve que despedirme De mi perrita Luna Mi gran aliada En la pandemia Que todos los días Me imploraba Que la sacara a pasear Y entonces Un día Ya no quiso salir a pasear La llevé al doctor Y poco a poco Vi Cómo se fue Haciendo Un huesito Aquella perra vigorosa Que Una vez Me tiró Por sacarla A pasear Y entonces Me di cuenta Que lo que dice Aquella canción Que fue un hitazo Es Mucho Muy cierta Creemos Que tenemos Todo asegurado Y creemos Que vamos a tener Más tiempo Y muchas veces No aprovechamos Cada uno De los minutos Que tenemos Con nuestras Familias Nuestros seres queridos Y nuestros amigos Todo por estar Ahí metidos En nuestro trabajo Debemos de pensar Que el tiempo No es para siempre Y que un día Puede que ya no estén Con nosotros Si el video te gustó Por favor Dale pulgar arriba Y suscríbete A este canal Muchas gracias Añádate a mis redes sociales Facebook, Twitter E Instagram Para estar en contacto Abajo en la descripción Obtendrás links directos Y si te animas Puedes compartir Tu historia Con nosotros Platiquemos de miedo Platiquemos de miedo Platiquemos de miedo as Cy00 10 O Lo Lo Gracias.